En este vídeo te traigo el mejor diseño de aldeas para cualquier nivel de ayuntamiento que existe en Clash of Clans. Os cuento muy rápido la dinámica para que la entendáis a la perfección, es muy rápido. En cada uno de los ayuntamientos diré un consejo o varios muy importantes que ya no solo se pueden aplicar a ese nivel, sino en general a cualquier nivel de ayuntamiento en el juego, para que en un futuro vosotros podáis hacer vuestras distribuciones de aldea. Por este motivo, realmente te recomiendo que de verdad te intentes mirar la mayor parte del vídeo, por no decir intentarte mirar el vídeo entero, porque en cada una de las aldeas diré consejos muy importantes que mucha gente se equivoca y que deberías aplicar siempre al hacer tus diseños de aldea. Aún así, en la línea de tiempo tienes capítulos que separan cada una de las partes con cada uno de los ayuntamientos, para que si quieres ir directamente a alguna parte lo puedas hacer también. Pero ya te digo que yo te recomiendo más lo otro. Es un vídeo muy trabajado, te invito a que dejes un like y que te suscribas si te sirven y si te gustan este tipo de vídeos. Muchísimas gracias a Mati y a todo el mundo que pone el código RIDU en la tienda, mándame tu captura utilizando el código por Discord o Twitter y así te puedo saludar en mis próximos vídeos. Y por último en mi descripción, por si me quieres conocer un poquito mejor y hacerme muy feliz, te puedes pasar por mi canal de Twitch, donde hago directos de todo tipo, de Clash of Clans y también algunas veces de otros juegos. ¡Vamos allá! Empezamos con el ayuntamiento de nivel 5. Recordad que en la descripción tenéis los enlaces para copiar cualquiera de las aldeas. Así que vamos allá. Este es un diseño que ya traje en el canal, por lo que realmente tengo una captura para poder enseñaroslo mucho mejor. Y es un diseño que personalmente me encanta, porque aparte de proteger muy bien los almacenes, fijaros que cada uno de estos almacenes está custodiado por varias defensas, lo que está muy bien. Es una aldea que es realmente muy complicado poder sacarle las tres estrellas. Y es que en cada nivel de ayuntamiento existen unas ciertas defensas que son mucho más importantes que otras y que deben estar muy bien ubicadas. En este caso, en el ayuntamiento de nivel 5 tendríamos la torre de magos, el mortero y los cohetes de defensa, que fijaros que en este caso están perfectamente ubicados en el centro de la aldea, cubriendo la totalidad de la superficie y ayudando muchísimo a poder defender bien la aldea. Fijaros que por los lados también estamos cubriendo cada una de las minas y extractores, lo que realmente está muy bien y lo que realmente hace que este diseño para mí sea increíble. Dicho esto, pasamos directamente al diseño de ayuntamiento de nivel 6 y poco a poco ya iremos profundizando un poquito más en sobre todo los ayuntamientos que son un poco más complicados. Llegamos al ayuntamiento de nivel 6 y personalmente este diseño me parece una locura. Es un diseño que yo ya he tenido en mis otras cuentas y que recomiendo muchísimo que utilicéis en vuestra aldea, que es lo que realmente hace tan especial a este diseño de aquí. Fijaros que las defensas más importantes de este nivel de ayuntamiento, que serían la torre de magos, el mortero y los cohetes de defensa, están perfectamente repartidos cubriendo toda la aldea. En este caso me gusta muchísimo cómo cubre los recursos. Fijaros que cada uno de los almacenes está bien protegidito junto a muchas defensas que lo cubren, por lo que realmente robar recursos en esta aldea no es para nada tarea fácil. Y es que realmente los diseños de este vídeo están pensados para que sean vuestra aldea del multijugador. Realmente si queréis profundizar en cada uno de los ayuntamientos para tener un diseño de aldea y un diseño para guerra de clanes, tenéis que ir al canal y buscar los vídeos específicos de cada uno de los ayuntamientos. Y en este caso os traigo diseños generales que sirven para más o menos todo. Esto también lo podréis utilizar en guerra y funcionaría bastante bien. Y si esto no tardaremos mucho más, sigamos al ayuntamiento de nivel 7. Un gran ayuntamiento y donde ya empieza a ser muy importante ese diseño de aldeas. Diseño de ayuntamiento de nivel 7. ¿Por qué propongo este diseño? ¿Por qué realmente pienso que es un gran diseño y es muy especial? Para empezar, en este nivel de ayuntamiento te van a estar atacando mucho con dragones normales. Son una tropa que son muy utilizados en este nivel de ayuntamiento. Motivo por el cual es muy importante ya no solo tener bien mejorados los cohetes de defensa, evidentemente es muy importante, sino también que estén bien ubicados y sobre todo bien repartidos y protegidos. En esta aldea sin duda lo cumple. Fijaros que están posicionados en forma de triángulo, lo que permite cubrir la totalidad de la aldea en la que estamos atacando. También muy importante recordar de que en este nivel de ayuntamiento ya se desbloquea el elixir oscuro y por lo tanto tendremos un almacén de elixir oscuro que deberemos proteger a toda costa. Recordar de que en todo caso de clans únicamente vamos a tener un almacén de elixir oscuro, por lo que realmente a partir de este nivel de ayuntamiento es muy interesante que intentéis siempre proteger mucho este almacén de elixir de aquí. Recordar de que estos son diseños que podéis utilizar para guerra o para aldea, pero personalmente ya os digo, si queréis un diseño un poco más concreto para guerra de clanes, lo más inteligente es que reviséis el canal buscando los vídeos concretos de cada uno de los ayuntamientos, que tendréis en la descripción todos marcados. Fijaros también sobre todo cómo distribuye los almacenes y los recursos en toda la aldea, protegiéndolos, pero sobre todo también separándolos para dificultar aún más que roben todos los recursos de la aldea cuando alguien la ataca. Y también están súper bien las posiciones de las trampas y sobre todo también de las minas y extractores, porque muchísima gente se olvida de las minas y de los extractores, pero no dejan de ser también un almacén más, que también pueden llegar a almacenar bastantes recursos, por lo que realmente merece mucho la pena que estén bien protegidos. En general me parece un gran diseño y dicho esto ya pasaremos directamente al ayuntamiento de nivel 8. La cosa se pone bastante interesante. Llegamos al ayuntamiento de nivel 8 y lo estáis teniendo por pantalla. Un diseño que me parece una auténtica locura, pero como siempre, ¿qué es realmente lo que hace especial a este diseño de aquí? Vamos a ello porque tiene muchas cosas muy interesantes que realmente tenéis que conocer. Hablemos en primer lugar del centro de la aldea. Y como bien sabéis, en el centro de la aldea se tiene que ubicar aquellos edificios que realmente son más importantes. Evidentemente el ayuntamiento, pero también otros edificios muy importantes como por ejemplo el almacén del Ixir Oscuro o también el castillo del clan. También tenemos el rey bárbaro que también es muy importante y va a ayudar a proteger toda la zona. Algo muy importante es que entendáis que en este nivel de ayuntamiento os van a estar atacando bastante con dragones. Es una tropa que realmente está muy fuerte en este nivel de ayuntamiento. Motivo por el cual realmente merece mucho la pena ya no solo mejorar mucho los cohetes de defensa, que evidentemente también, sino que también sobre todo estén bien protegidos, pero sobre todo por encima de cualquier otra cosa que estén bien repartidos por la aldea. En este caso fijaros que si los ponemos en forma de triángulo como están en esta posición, ayuda mucho a cubrir la totalidad de la aldea y permitir tener una gran defensa en toda la superficie de la aldea. También el resto de defensas están súper bien repartidos cubriendo y protegiendo todos los almacenes, ya sean de oro o de elixir, que evidentemente también están bien repartidos para así dificultar aún más que puedan robar la totalidad de los recursos en un único ataque. Sinceramente me parece una aldea excepcional, me encanta y yo siempre la estoy utilizando en todas mis cuentas, por lo que realmente os invito a que la utilicéis. Como os digo, estos son diseños que realmente podrían ser utilizados tanto como para aldea normal como para guerra de clanes. Aún así, si queréis algo un poquito más específico para guerra de clanes, recuerdo que tenéis varios vídeos en el canal con cada uno de los ayuntamientos, con diseños para cada uno de los niveles de ayuntamiento. Así que realmente ahí lo vas a poder encontrar, todo mucho más específico, lo tendrás siempre en la descripción. Dicho esto, pasamos al ayuntamiento de nivel 9, para mí el ayuntamiento más importante de todo el juego. Ayuntamiento de nivel 9 lo tenéis por pantalla y como siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene de especial este diseño? ¿Por qué lo estoy recomendando tanto? Recordad que en este vídeo os voy a proponer diseños para aldea, pero también diseños que podrían llegar a servir para guerra de clanes. Aún así, recuerdo que si queréis algo mucho más concreto, tenéis en la descripción los enlaces de todos los vídeos para cualquier diseño de cualquier ayuntamiento que hayamos hecho en el canal. A lo mejor para tu nivel no está, pero en general están todos. ¿Pero por qué recomiendo tanto esta aldea? ¿Qué la hace tan especial? Y realmente, ¿por qué creo que puede llegar a ser una buena opción, tanto como para aldea normal, como también para guerra de clanes? En primer lugar, me encanta cómo protege todos los recursos. Fijaros que cada almacén está separado y sobre todo está súper bien recogidito. En cada uno de los compartimentos de la aldea tenemos un almacén y están súper bien separados y muy bien protegidos a la vez. Lo que te permite poder proteger mucho más los recursos y de esta forma que no te roben tanto y no pierdas tanto proceso de mejora. Fijaros también en el centro de la aldea, donde encontramos edificios muy importantes, como por ejemplo, evidentemente, el ayuntamiento, pero también el castillo del clan, que ayuda muchísimo para defender, si tenemos tropas evidentemente dentro. Y sobre todo, muy importante también, el almacén delixir oscuro. Recordad que únicamente tenemos un almacén delixir oscuro en todo lo que tenemos de grisos flanches hacia adelante. En cualquier nivel de ayuntamiento adelante tenemos el mismo problema, tenemos únicamente un almacén delixir oscuro. Por lo tanto, es súper importante de que este uno lo tengamos bien protegido. Y esto, en gran parte, lo podremos conseguir si se encuentra en una parte bien protegida, como por ejemplo, el centro de la aldea. También muy importante, fijaros en los cohetes de defensa, que están bien ubicados uno en cada uno de los lados del cuadrado que forman el centro de la aldea, lo que permite encubrir casi toda la aldea de cualquier problema de tropas aéreas enemigas. En general, me parece un diseño que estéticamente está muy bien, pero que sobre todo funciona bien. Y yo personalmente lo he probado y os lo recomiendo muchísimo, tanto como para la aldea normal, como si me apuráis también para guerras de clanes. Dicho esto, sin mucho más, pasamos al siguiente nivel de ayuntamiento, al ayuntamiento de nivel 10. Tenemos el ayuntamiento de nivel 10 y vamos a ver qué hace especial a este diseño de aquí. Recordad que estos diseños sirven tanto como para la aldea, como para guerra, pero recomiendo que si queréis algo un poquito más concreto para guerra, podáis intentar buscarlo en el canal, si hemos hecho algún vídeo, para los mejores diseños también para guerra de clanes. Pero como os digo, estos diseños sirven para cualquier cosa, por lo que si queréis evitar los problemas, funciona igualmente. Lo tenéis ahora sí por pantalla. Fijaros en este diseño de aquí, que es realmente lo que le hace tan especial. El centro de la aldea es perfecto, ubicando los edificios más importantes para de esta forma que sean protegidos y que ayuden a defender, como por ejemplo el castillo del clan, en caso de que evidentemente haya tropas dentro. Asimismo, igualmente la reina arquera, que es una gran defensa para nuestra aldea y que cuanto más recogida esté, más va a poder ayudar a nuestras tropas defensivas. Fijaros que es una aldea simétrica, que cubre muy bien los espacios y que sobre todo lo más importante es que distribuye perfectamente los almacenes de recursos, así como las defensas por toda la aldea. En cuanto a los recursos, fijaros de que en cada compartimento únicamente tenemos un almacén, lo que de esta forma obliga al rival a tener que hacer un 100% para poder llevarse todos tus recursos, algo que no estaría fácil. Y con las defensas pasa lo mismo, tenemos defensas muy bien repartidas que cubren casi toda la aldea y que ayudan muchísimo a poder tener un gran resultado en defensa. También muchísima gente se olvida de los extractores y de las minas, pero recordad que no dejan de ser almacenes también y que también hay que protegerlos. Fijaros de que no hay ni un solo almacén, ni un solo, perdón, recolector o mina que esté descubierto por ninguna defensa. Todo está bien custodiado y bien defendido por otras defensas para de esta forma que no te roben recursos en defensa. Y recordad de que uno de los mejores consejos que os puedo dar para poder ganar muchas más defensas es siempre intentar tener tropas en el castillo del clan cuando salís a defender. De esta forma, os prometo que vais a notar un gran cambio y vais a encontrar muchísimos mejores resultados y os va a ir todo mucho mejor en defensa. En general, como os digo, me parece una excelente idea para que tengáis como día a día para poder tener en multijugador y demás. Está súper bien. Para Guerra de Grandes también le he aprobado y también me ha dado buenos resultados. Aún así, si queréis algo más concreto recordad de que en la descripción si hemos hecho vídeo del canal de tu nivel de ayuntamiento vais a encontrar un vídeo con otros diseños también un poquito más concretos para Guerra de Grandes si queréis tener dos diseños separados. Pero os digo que igualmente funciona y dicho esto pasamos al ayuntamiento de nivel 11. Llegamos ahora sí al ayuntamiento de nivel 11. Para mí, uno de los mejores diseños de este vídeo. Sinceramente, me encanta. Lo he probado una barbaridad de veces y es una auténtica locura de diseño. Pero la pregunta es ¿Por qué no? ¿Qué hace tan especial a este diseño? Vamos allá. Recordad de que estos diseños son válidos tanto como para Aldea como también para Guerra pero realmente si queréis algún pelín más concreto para Guerra recuerda que en la descripción vas a tener más diseños por si quieres encontrar otras opciones si con este diseño te quedas corto o no te acabas de convencer. Aún así, me encanta y os voy a explicar por qué. Centro de la Aldea es perfecto. Tenemos el Castillo del Clan y el Almacén del Isor Oscuro bien protegidos así que punto súper positivo. También muy en el centro de la Aldea pero sin estar justo al núcleo central tenemos el Águila de Artillería también con una muralla bien protegidita que fijaros este que está súper bien ubicada y que es extremadamente destructiva. También este muy importante fijaros que las defensas más importantes de este nivel de Ayuntamiento que serían el Águila de Artillería las Torres Infernales y las Ballestas están bastante separadas entre sí aunque siguen estando muy al centro de la Aldea algo que es necesario e importante están bien separadas para evitar que sea muy fácil tumbar todas estas defensas. Tenerlas así más separadas ayuda sobre todo a poder defenderlas y protejerlas mucho mejor para que tengan más tiempo de seguir haciendo daño. También fijaros en cómo están distribuidos los cohetes de defensa que están cada una en uno de los lados de los cuadrados de arriba, abajo, izquierda y derecha cubriendo la totalidad de la aldea porque fijaros que si hacemos clic y vemos el radio de actuación desde el circulito blanco alrededor de la defensa nos podemos dar cuenta de que están cubriendo casi toda la totalidad de la aldea algo que realmente es súper, súper, súper positivo. Es una aldea que ya os digo que es muy complicada hacer tres estrellas no es nada fácil que realmente recomiendo mucho para vuestra aldea multijugador pero también si queréis para vuestra aldea de guerra funciona extremadamente bien me gusta mucho cómo distribuye los recursos cómo está todo bien protegido sinceramente me encanta tenéis que ver los anteriores consejos de otros ayuntamientos porque se aplican también aquí y desde esto pasamos al ayuntamiento de nivel 12 aquí tenemos el diseño de ayuntamiento de nivel 12 sí, es una aldea denigrante pero si no no podía traeros este vídeo porque faltaban ayuntamientos he tenido que rushar una de mis cuentas pero de verdad creedme de todo corazón os garantizo de que es un grandísimo diseño ahora explicaré por qué porque tenéis que entenderlo para poder saber por qué os estoy proponiendo este diseño y no otro como os digo es un diseño que he probado en otras cuentas que están bien mejoradas es un diseño que está testeado por mí y de verdad muy pero que muy profundamente y me ha dado grandísimos resultados como os digo son aldeas que os pueden servir sobre todo primeramente para aldeas de multijugador para aldeas de vuestro día a día ¿vale? pero también os pueden servir para guerra de clanes aún así recuerdo que en la descripción tenéis enlaces a todos los vídeos que hemos hecho en este canal con los mejores diseños que también incluyen diseños para guerra de clanes un poquito más concretos por si con este diseño os quedáis un poco cortos que no creo que sea el caso es un diseño que es muy complicado de planear fijaros tenemos un montonazo de puntos importantes como por ejemplo la distribución de los recursos es perfecta obliga al rival a tener que destruir gran parte de tu aldea para poder llevarse todos los recursos así que estamos consiguiendo protegerlos realmente muy bien el centro de la aldea es extremadamente letal tenemos un montonazo de defensas que cubren el ayuntamiento y sobre todo muy importantes igualmente manteniendo en gran parte la separación entre ellas para evitar que se acumulen todas en un mismo punto algo que no queremos también fijaros en los cohetes de defensa que están ubicados de tal forma que cubren absolutamente casi todo el centro de la aldea y en general toda la aldea fijaros también en las torres infernales que están en forma de triángulo también cubriendo absolutamente todo el centro de la aldea y de forma muy sólida el castillo del clan por aquí arriba que también ayudará un montonazo en caso de que tengáis tropas para defender se nota muchísimo cuando tenéis tropas para defender en este diseño así que no seáis tontos y pedid y en general por los motivos que os acabo de dar juntándolos con los otros ayuntamientos que os he traído en este vídeo que también todos los consejos se aplican a este nivel para que realmente entendáis por qué es una buena aldea con todo esto para mí hace que sea un grandísimo diseño os lo recomiendo muchísimo probadlo evidentemente a ver qué tal os funciona a vosotros y dicho esto pasamos al siguiente nivel de ayuntamiento al ayuntamiento de nivel 13 llegamos al ayuntamiento de nivel 13 y os traigo este pedazo de diseño actualmente no tengo ninguna cuenta de este nivel de ayuntamiento exacto por lo que tenía que pedirle a uno de mis mejores amigos que es un tío que tiene un montonazo de cuentas maxadas es muy bueno de verdad un saludo paulete y os garantizo que este es uno de los mejores diseños que he traído nunca a este canal es una auténtica barbaridad está probado por él me ha mandado capturas con defensa es una auténtica locura pero como siempre realmente lo más importante de este vídeo es que aprendáis por qué propongo este diseño de aquí vamos a investigar un poco fijaros un centro de la vida que es muy complicado de acceder la gente mucha gente se piensa que es fácil entrar aquí dentro pero realmente no lo es porque no sabéis lo fácil que es que las tropas enemigas las tropas que nos están atacando se distraigan y entren por estos sectores de aquí donde está lleno de defensas de trampas la torre infernal vamos es un campo de minas el centro nos encontramos las dos catapultas separaditas para evitar que se junten demasiado y que puedan ser destruidas fácilmente así que está súper bien cada ballesta en cada uno de los lados igualmente con los cohetes de defensa cada uno en un compartimento diferente lo mismo también para las torres infernales el águila de artillería también un pelín desplazada por abajo pero también súper interesante a mí no me importaría que cambiaseis el castillo del clan por el águila de artillería podría ser una opción como queráis también fijaros en la armación del isil oscuro que está extremadamente protegido con un montonazo de ballestas defensas torres infernales ya os digo está aprobado me ha demostrado que tanto como para guerra de clanes como sobre todo también lo más importante para multijugador funciona extremadamente bien y como os digo diciendo todo el vídeo con estos consejos que os acabo de dar y acumulando a todo lo anterior os puedo garantizar de que es un grandísimo diseño que funciona extremadamente bien y que sin duda recomiendo para vuestra aldea y dicho esto pasamos con el siguiente nivel de ayuntamiento el ayuntamiento de nivel 14 ya estamos por aquí ayuntamiento de nivel 14 este diseño también me lo han enviado uno de mis mejores amigos Pablo también es un tío que está maxiado con un montonazo de cuentas que es extremadamente bueno y este diseño está extremadamente probado y testeado para ver que funciona realmente bien y os prometo que es un gran diseño para empezar os puede parecer un pelín extraño porque no es un diseño muy común de ver pero os garantizo de que esto precisamente esto que sea extraño ayuda a que sea un grandísimo diseño el centro de la aldea es extremadamente letal y tampoco me quiero repetir demasiado porque los mismos consejos que he dicho en los anteriores niveles de ayuntamiento se aplicarían para este pero en general el centro de la aldea es muy sólido protege muy bien el almacenero y el oscuro que es una de las partes más importantes de la aldea distribuye muchísimo las ballestas lo que ayuda también a poder distribuir mucho también el daño y bueno por lo general es un diseño que sí que estaría más orientado a guerra de clanes tenéis en la descripción vídeos un penny más para este nivel de ayuntamiento en concreto sí que la vería más para guerra así que si queréis un diseño más para farming y para subida de copas en la aldea normal tenéis en la descripción enlaces para todos los niveles de ayuntamiento con otros vídeos que hemos hecho concretos para este nivel de ayuntamiento para que también lo podáis ver si esto nos acaba de convencer y en general lo dicho tampoco me quiero enrollar mucho porque son los mismos consejos que he dicho en los anteriores niveles de ayuntamiento yo de verdad os recomiendo que los veáis porque es para entender todo esto merece muchísimo la pena y dicho esto pasamos al nivel de ayuntamiento 15 para mí uno de mis mejores niveles de ayuntamiento que tengo en mis otras cuentas llegamos al ayuntamiento de nivel 15 este diseño ha sido probado por mí porque llevo ya un año utilizándolo en mi cuenta principal funciona extremadamente bien y ya os digo os lo puedo garantizar que es un grandísimo diseño tampoco me quiero repetir mucho los consejos que haría que entendieseis por qué este es un gran diseño no los quiero volver a repetir porque los llevo repitiendo ya varios ayuntamientos os invito a que de verdad miréis los anteriores niveles para realmente entender por qué es una gran aldea a nivel general me gusta mucho sobre todo ya más o menos a nivel de resumen ese centro de la aldea con ese monolito con ese castillo del clan con ese almacén del isquero oscuro también bien cerquita en la guerra de arteria una aldea simétrica que tiene muy bien ubicados los cohetes de defensa cubriendo casi toda la totalidad de la superficie de la aldea algo que realmente es súper positivo los recursos están súper bien distribuidos para evitar que te lo roben fácilmente y en general ya os digo los consejos que se aplicarían en los anteriores niveles de ayuntamiento se aplicarían aquí es un gran diseño os lo prometo os lo puedo demostrar porque llevo todo el año utilizándolo lo podéis ver en los vídeos del canal lo utilizo desde hace muchísimo tiempo tenéis el enlace en la descripción y ahora sí pasemos con el último diseño de este vídeo el ayuntamiento de nivel 16 y es que en este caso lo tenéis por pantalla sí es una aldea no denigrante pero sí que es verdad que la muralla no la tiene muy mejorada me ha mandado captura a un amigo para recomendaros este diseño de hecho me han enviado varias y los he estado examinando todos y este para mí ha sido sin duda el mejor los consejos que harían que esta fuese una gran aldea como para recomendaroslas realmente es lo mismo que llevo diciendo varios ayuntamientos por lo que tampoco me quiero repetir demasiado los puntos claves son la distribución de las defensas y sobre todo la compartimentación de este diseño realmente los compartimentos están súper bien elegidos es una aldea que acceder es realmente muy complicado es una aldea que sí que es verdad que recomiendo más para guerra antes que para multijugador pero en general os puedo garantizar de que es una grandísima aldea y que está testeada varios meses con esta aldea con este mismo nivel de ayuntamiento así que lo dicho lo tenéis en la descripción para copiarlo y pegarlo en vuestra aldea de forma muy sencilla soy Tenitas y hasta aquí el final del vídeo ha sido bastante trabajo de bastante selección así que bueno espero que igualmente os haya gustado que os haya servido muy importante y si quieres aprender a mejorar más rápido en cada uno de los niveles de ayuntamiento del juego te dejo uno de mis mejores vídeos por aquí un vídeo extremadamente trabajado que realmente te invito de todo corazón que te mires porque de verdad no te puedes perder te espero por aquí